La discoteca Químbara habría ampliado su área comercial con un ambiente al aire libre, donde por las noches encienden una fogata, ponen en funcionamiento una pantalla gigante y expende bebidas alcohólicas. Según lo comprobó la Gerencia de Promoción Económica de Huancayo en una intervención inopinada que realizó el último sábado, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Nuevamente hemos encontrado que el área que ellos siempre comunican la necesidad que no se utiliza, porque la denuncia que nos han presentado por la Unión de Autoridad del Cierro, esta parte no la utilizamos, por esto, por esto, por esto. En este momento hemos encontrado esa área que está utilizada y hemos ratificado en realidad, porque la primera vez lo hemos encontrado, lo que pasa es que la diferencia es justo cuando llegamos a la Unión de Autoridad del Cierro, en esta oportunidad se nos dio un tema de de momento, hemos encontrado un pito de las personas en este estado. Ampliación de la área. En la denuncia interpuesta por la propietaria del local a la Gerencia por Abuso de Autoridad, se menciona que este espacio no lo usaban, pero en esta intervención se ratificó la ampliación del área. Sobre la revocatoria de la licencia de funcionamiento de este establecimiento que fue resuelta por la Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante resolución de Gerencia Municipal número 326-2019, Dani Luján Rojas indicó que le comunicaron que el 27 de agosto último, el propietario de este local, recurso que deberá resolver la siguiente instancia municipal, la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Además, el mismo fin de semana, nueve mujeres que ejercían el servicio de damas de compañía y seis parroquianos, fueron hallados en el interior de un nightclub clandestino que funcionaba sin la licencia de funcionamiento municipal, en el Girón Tarapacá número 787, en el mismo operativo inopinado. También hemos encontrado un promedio de tres a cuatro cuartitos pequeños con sillones, lo cual aseveraría o haría presumir de que también estuviera funcionando como prostíbulo. Entonces, lo más de repente resaltante de todo esto, que es entre todos los giros especiales que he cerrado, que hemos clausurado y que hemos intervenido, este ha sido el más insalubre de todos, extremadamente insalubre. Hemos encontrado heces en el servicio higiénico, en la taza, hemos encontrado cucarachitas por ahí andando, sucio por todos lados, realmente muy, muy insalubre. Ante la flagrancia de funcionar sin autorización municipal, la Comuna Huancaina impuso la sanción correspondiente a este establecimiento, equivalente a dos unidades impositivas tributarias y el decomiso de todos los bienes y licores hallados en este ambiente insalubre, hecho que constituye un riesgo para la salud de los concurrentes. Se han decomisado los bienes de ambas discotecas, se han decomisado de forma conjunta, al 100%. Entonces, con esto esperamos de que se siga trabajando, se siga prosperando esta actividad. Este cierre del último, del pasado sábado, ha sido el que está ubicado en la avenida Huancavelica, intersecciones con Huánuco, un lugar que ya había sido clausurado anteriormente. Había un muro de por medio, que funcionaba en un segundo piso, pero desafortunadamente, estos haciendo caso omiso a la disposición o a la sanción de la municipalidad, han continuado atendiendo. Y en este momento ya se ha hecho una clausura definitiva. Eso es algo que hay que reconocer de la policía que siempre está apoyándonos.